Después de un año y medio, tenemos que comprender y entender que las principales herramientas para enfrentar esta pandemia de COVID, esta guerra, la tiene cada persona. En cuatro o cinco cuestiones básicas, herramientas básicas. Es vacunarte, usar el barbijo, estar a distancia de otra persona, todo lo que puedas al aire libre y lavar de las manos. Esa es la principal responsabilidad y ocupación de cada uno de nosotros. Si no, ha quedado demostrado que no hay medida que alcance. Y esta es la mayor de las medidas que caen en la responsabilidad de cada uno y es efectiva. Fíjate, Majo, que en este momento tenemos un nivel de circulación sin ningún tipo de restricción. La consecuencia de aplicar estas cuatro o cinco herramientas es que nos permite que Neuquén haya recuperado sus niveles de empleo los que tenía previo a la llegada de la pandemia y el COVID. Estamos a un paso de reunirnos en familia para Navidad y Ño Nuevo. Estamos a un paso de tener la temporada turística más importante de la historia de la provincia. Salimos a las rutas a vacunar. Yo pregunto, aquellas personas que tienen pendiente la segunda vacuna o la tercera vacuna de refuerzo, va a venir gente de otros lugares. Pongámosle para golpes para no chocar, levantemos la barrera sanitaria, sigamos construyendo inmunidad colectiva, sigamos vacunándonos. No hay cura. Con lo cual, es muy importante, mirá lo que acaba de hacer Uruguay. Uruguay es de esas personas que tienen hasta tres dosis, cuando es contacto estrecho no lo aísla. Y cuando tiene primera o segunda vacuna y es contacto estrecho, o sea, por ejemplo, en mi caso, si se aplicase la normativa de Uruguay yo no estaría en el lado, que tengo las tres. Salvo que aparezcan síntomas o hisopados en el día 7. En el caso de tener dos quemas completos, primera y segunda dosis, al día 5, a poco hay aislamiento y al día 5 se hace un hisopado. Entonces, eso es promover el proceso de vacunación. El proceso de vacunación es muy importante y lo hemos hecho de manera acertada, eficiente y eficaz, porque cuando un proceso de vacunación es obligatorio, nosotros hemos, a lo largo de la historia sanitaria en la provincia, hemos tenido indicadores similares o inclusive por bajo del proceso de vacunación contra el COVID. El proceso de vacunación contra el COVID libre y voluntario ha alcanzado indicadores de adhesión mayoritaria y casi anónima superior a los que hubiese alcanzado si hubiese sido obligatorio. Entonces hay que seguir promoviendo y encontrando estos equilibrios de estas 4 o 5 herramientas y el desarrollo, la libertad de nuestras actividades, siendo cuidadosos.